¿Por qué buscarnos? Y yo te gusto, pero distintas sendas hoy tenemos ya los dos Mejor no lo intentemos, después viene el vacío Mejor es este frío que intentar un calor Que no te pertenece, que no me pertenece Mejor es evitarlo, digámonos adiós Después viene el vacío y ese sabor amargo Y ese frío en la piel, después de ver amor Ya tiene sus problemas y yo tengo los míos Mejor es evitarlo, digámonos adiós Después viene el vacío y ese sabor amargo Que queda siempre en uno, después de ver amor Amor que no es constante, amor que es pasajero Amor que al fin y al cabo no es ni amor Amor que al fin y al cabo no es suficiente Amor que al fin y al cabo no es suficiente